Y antes de ir con el vídeo quiero plantear una pregunta, es por pura curiosidad, ¿no? Se supone, y estaba dirigida a la tropa de los ardidos, ¿no? Que suele decir aquello de Nintendo es para niños. A ver, a esa tropa de ardidos de la vida me gustaría plantearle la siguiente cuestión. Si Nintendo es para niños, me gustaría saber por qué durante el día ayer todos y cada uno de esta tropa estaban en los respectivos directos de Twitch, de YouTube y en Twitter comentando el directo de arriba a abajo, juego a juego. No seréis niños, ¿verdad? No habré estado yo equivocado todo este tiempo pensando que erais personas maduras que jugaban a juegos de adultos. ¿Por qué estáis viviendo un evento de Nintendo? Por favor, tenéis un ratito para contarlo mientras vamos con un poco de... Toxicidad. Buenas, y vamos ya con ese repaso a lo que fue el Nintendo Direct que hubo durante el día de ayer que ha dejado mucha controversia, ha dejado mucho que comentar. Aquí tenéis como tal la lista de todo lo que se anunció. Vamos a ir caso por caso, los principales, no absolutamente todos. Ahí lo que tenéis es una lista con todos los juegos anunciados, tanto exclusivos como no exclusivos. Las fechas de lanzamiento, que eso fue una cosa bastante buena. Pero, pero, yo sé que lo que estáis pensando es, vamos a versemos, antes de todo lo que nos vayas a contar sobre los videojuegos, ¿a ti qué te ha parecido el Nintendo Direct del día de ayer? A mí, personalmente a mí, me gustó. Me gustó bastante el Nintendo Direct del día de ayer. Pero, pero, yo voy a entender a prácticamente cualquiera que me diga que le ha resultado decepcionante. Y en alguno de los casos vamos a entender el porqué. En algún caso particular vamos a entender el porqué fue decepcionante. Pero voy avanzando, voy avanzando. Cuando te esperas un Nintendo Direct y el hype está en el extremo de que te estás esperando Zelda Breath of the Wild 2, Bayonetta 3, y te estás esperando esos videojuegos, pues claro, todo lo que baje de ahí ya te va a dar como una sensación de algo malo. Ya ni siquiera como de regular o bueno y tal, no, no. Te va a dar esa sensación de que es un fracaso, de que ha ido mal y todo eso. Insisto, no creo que sea culpa del propio usuario como tal, que bueno, al fin y al cabo aquí nos hypeamos unos a otros. Pero, yo creo que la culpa realmente de todo esto ha sido todo el año pasado. Todo el año pasado en el que Nintendo no nos puso ningún Direct, no nos puso un Direct en condiciones. Tuvimos tantísimas decepciones con Nintendo, salvo uno hacia el final, hacia el último trimestre que estuvo bastante bien. Pero claro, como nos dejó como ese sabor agridulce ahora cuando nos anuncian un nuevo Direct, pues claro, te esperas un Direct como los de los viejos tiempos, con toda esa matraca de títulos impresionantes. Y claro, cuando después de tanto tiempo de abandono te llega un Direct nuevo y te quedas un poco con la sensación de si han anunciado cosas buenas, pero no es todo lo grande que nos estábamos esperando, pues te queda ese sabor agridulce. Puntualizando aquí una cosa, habrá nuevos Direct a lo largo del año. Esto no es todo. Dentro de, no sé si en el mes de junio, debería de haber otro, si no en el E3, si es que al final se celebra. Y no sé si hacia el mes de septiembre, si llegaban los horarios como lo llevaban antes, cuando estaban los Nintendo Direct. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a pasar, así que tendremos más anuncios. Algunos en el día de ayer ya se estaban cogiendo ¡Oh, Nintendo no tiene juego este año! Seguramente sea la que más tenga. Este año seguramente Nintendo sea con diferencia la que más juegos tenga. De los exclusivos, de lo que son licencias propias. Posiblemente la que más. Prepararos que a lo largo del año vamos a tener muchas noticias sobre Nintendo. Y vamos ya con este Nintendo Direct. ¿De acuerdo? Como veis ahí, la lista de títulos, pero vamos a ir caso por caso. Y el primero de todos, el que quiero destacar yo personalmente, el Splatoon 3. Fue el cierre al Nintendo Direct del día de ayer. Para mí fue el plato fuerte, pero el más fuerte de todos. Esto fue un bombazo. El cual, por cierto, por cierto, por cierto, creo que ha sido de los pocos, creo que ha sido de los pocos que en un vídeo se atrevió a pronunciar Splatoon 3. Se hablaba de Bayonetta, insisto, Metroid, y se hablaba de todo eso. Yo Bayonetta ni siquiera lo quise pronunciar en el vídeo anterior. Metroid dije que lo descartarais prácticamente, que yo no me fiaba de nada. Y de hecho, del Breath of the Wild decía que yo no tenía la sensación de que fueran a anunciar nada y que, sobre todo, que no fuera para esta primera mitad de año como se anunciaban que la mayoría de títulos se iba a centrar en eso. Primera mitad de año y nuevos contenidos para lo que ya hay. Así que no me cuadraba que fueran a anunciar Breath of the Wild 2. Pero pronuncié Splatoon 3 y nos dieron este tráiler. Este tráiler que cuando empieza, cuando empieza el tráiler del Splatoon 3, yo me estaba pensando, digo, por favor, que no sea un DLC, por favor, Splatoon 3, que no sea un DLC, que no sea un DLC, que no sea un DLC. Y cuando al final del vídeo salen esas palabras, Splatoon 3, yo dije literalmente, ¡VAMOS! Mi alegría de una manera, no os hacéis a la idea, el High que se me vino encima. 2022, eso sí, eso sí, 2022. Tendremos que aprovechar este año con el Splatoon 2. Yo la verdad que me lo paso muy bien con ese videojuego. Es un multijugador por el cual yo siempre he dicho, vale la pena el online de Nintendo Switch solo para jugar al Splatoon 2. Solo por eso vale la pena el online de Nintendo Switch. Y la verdad, os invito a que lo proveéis. Y aún saliendo el año que viene, si luego, yo que sé, el Splatoon 2 lo podéis conseguir por ahí en alguna ofertilla y tal, yo personalmente os lo recomiendo. Es un juego muy, muy divertido. Muy divertido. Y bueno, la verdad, a mí el año que viene ya me lo tienen hecho. No porque todo lo vaya a basar en ese juego, sino porque un multijugador al fin y al cabo es algo recurrente. Te va a durar años. El Splatoon 2, que cuando salga este juego se van a cumplir 4 años, pues tiene todavía una comunidad muy activa. Es muy fácil encontrar partidas llenas de gente. Es muy fácil. Tiene una comunidad muy, muy activa. Y este Splatoon 3 yo creo que incluso lo va a superar. Yo creo que va a ir todavía más allá. No sé, es una sensación personal. Como que ya van a vender algo todavía mucho mayor y tienen cositas que mejorar del Splatoon 2. Pero bueno, eso para mí fue el plato fuerte. Lo que ya para mí a este evento le daba el aprobado. Luego ya nos queda todo lo demás. Todo lo demás que fue este videojuego. Este videojuego representa lo que es el evento de ayer. El evento de ayer, claro, la gente se esperaba Breath of the Wild 2. O se esperaba la trilogía, Ocarina of Time y bla, bla, bla. Se esperaba todo eso. Y claro, lo anuncian el Zelda Skyward Sword. Claro, este videojuego no es que nadie lo desee, ni que sea malo ni nada del estilo. Están recuperando un buen juego de Zelda, no. El caso es que no era el que se esperaba, no era el que se pedía. También se estaba pidiendo el de Wii U. Pero en este caso nos quedamos con este, que parece que le han mejorado lo que son las mecánicas. Porque en la Wii para lo que son los cortes de la espada moviese el mando. Pues eso lo han adaptado también a los Joy-Con. A los Joy-Con también lo podréis utilizar para mover lo que es la espada. Aunque también en modo portátil, tanto Switch Lite como la Switch Híbrida. Podréis utilizar lo que es el Stick para hacer ese movimiento. De acuerdo, parece que va a estar muy bien adaptado a ese Zelda. Y este sale este año. No hay fecha particular, no hay fecha concreta. Pero sale este año 2021. Con lo cual, primer Zelda que sale este año, ya digo yo, anunciarán algo más. Eso, tenerlo por seguro, no sé cómo ni cuándo. Con Mario el año pasado, recordad que primero sale de repente el Paper Mario. Y parecía que eso iba a ser todo. Y luego nos sacaron de golpe y sopetón la trilogía 3D. Así que no descartéis que con Zelda pase exactamente lo mismo. Que saquen una trilogía 3D. Que lo saquen así de golpe. Y yo qué sé, si para este año o el que viene ya habría Breath of the Wild 2. Puede que sea la misma estrategia que han hecho con Mario. Que al principio del año siguiente ya saquen ese Breath of the Wild 2. No sé, ya lo veremos. Pero bueno, de momento nos quedamos con este videojuego. Que todo se ha dicho, no tiene mala pinta. No tiene mala pinta. Esto es lo que son los fans de Zelda. Seguramente les alegre mucho poder recuperarlo. Y habrá que ver cómo está adaptado todo eso. Pero bueno, aquí queda este Zelda Skyward Sword. Que insisto, sale este año. Seguimos con más títulos. Si en este caso saltamos a, no un título como tal. Sino a un contenido añadido. Que es el del Super Smash Bros. Ultimate. Que han añadido dos personajes del Xenoblade Chronicles. Dos que son Pira y Mirza. La información que leo dice lo siguiente. Son dos personajes que aunque cuentan como uno solo del pase de batalla. Pues parece que tienen los mismos movimientos. Curiosamente, Rex, el protagonista del juego. No será un personaje jugable. Este contenido sale en marzo. Y bueno, pues habrá más detalles. Habrá más detalles próximamente de estos nuevos personajes añadidos del Super Smash Bros. Que bueno, al fin y al cabo Super Smash Bros. es un juego que está hiperactivo. Todavía sigue añadiendo contenido. Hace poco Zephyroth. Antes de eso, los personajes del Minecraft. Y ahora, pues tenemos esto. De Xenoblade Chronicles 2. De hecho, hubo un pequeño susto. Porque había gente que se esperaba que esto fuera un Xenoblade Chronicles 3. No sé. Había como esa sensación. Pero no cayó la breva. No cayó la breva. Pero bueno, más contenido añadido para el Super Smash. Que al fin y al cabo siempre está bien que sigan alimentando esos videojuegos. Pero en fin. Luego de esto pasamos a este juego. Que a mí, desde luego, me hizo tan bien la noche. Es decir, a mí yo lo siento. Es que este tipo de juegos me llama mucho la atención. Esta estética gráfica a mí me tiene enamorado. Yo por el Octopath Traveler me compré la Nintendo Switch. No solamente para jugar eso. Sino que ese juego ya me dio el empujón para jugarlo. Y ahora nos sale este Triangle Estrategic. Que bueno, en fin. No sé si será el título definitivo. Título de Square Enix. Que dice que es un nuevo RPG. Y será un sistema por turnos al estilo Fire Emblem. Será como un RPG táctico. Que no es exactamente un Octopath Traveler. Aunque la imagen se asemeja bastante. También el Bravely de Foul 2. Que sale dentro de nada. Yo lo tengo reservado. Y este va a caer. Este juego va a caer. Este título saldrá también en 2022. Y pronto se podrá descargar una demo. ¿De acuerdo? Y la verdad tiene una pinta preciosa. La verdad que es que a mí este tipo de estética. Square Enix está muy viva. Está recuperando lo que son los juegos clásicos. Y en este caso. Bueno, yo no sé si esto se queda para Nintendo Switch. Nada más. Tengo la sensación de que sí. No he leído la información de si esto sale en más plataformas. Pero bueno, aquí tenéis lo que es este videojuego. Que tiene muy muy buena pinta. Sobre todo si os gusta el rol por tácticas. Y a mí este tipo de juego me gusta mucho. Este yo es juego que compro de salida. Realmente si te pones a verlo. No ha sido tan mal directo. No ha sido tan mal directo en este sentido. También tenemos un poco más de rol clásico. El Legend of Mana. Que este videojuego también va a salir en otras plataformas. Como Steam o PlayStation 4. A mente Nintendo Switch. ¿Vale? Y este llega el 24 de junio. Será recuperar el juego de rol clásico del año 99. Remasterizado con gráficos HD. Es toda la información que trasciende sobre este videojuego. Otro juego con una estética preciosa. Recuperando aquella esencia vieja clásica de aquellos videojuegos. Y esto pues insisto. Más rol. De verdad. Están recuperando todo el género de rol. Y este también yo lo compraría para Nintendo Switch. Personalmente. Este videojuego es que me pega mucho para Nintendo Switch. Va a estar Nintendo Switch al final. Con un catálogo de juegos de rol bastante potente. A lo tonto te pones a pensarlo. Y acaba ahí todo lo que es el rol clásico. Acaba ahí incluido. Y a mí es mi tipo de rol favorito. Pues también dejó muy buenas sensaciones. Al menos a mí. Al menos a mí. No sé. Yo es que este tipo de juegos me gustan. Algunos lo que pensaré realmente es. Todo esto está muy bien. Pero deberían de sacar alguna nueva licencia. Aparte de recuperar viejos clásicos. Pues lo dicho. Ahí tenés el anterior juego del que hemos hablado. Es que realmente han dado un poco de todo. Luego tenemos Mario. Por supuesto. Mario. Han sacado otro Mario. En este caso el Mario Golf. La verdad. Puede que no sea el Mario más llamativo. Y esto también representa lo que fue el evento de ayer. Al fin y al cabo. Juegos te han dado. Contenido te han dado. Y bueno. En este caso llega por primera vez a Nintendo Switch. Y sale el 25 de junio. Y también tendrá lo que es modo historia. ¿De acuerdo? Pero bueno. Bueno. Esto una vez más. Una vez más. Insisto. Representa eso. Quizá algunos. Se esperaba un Mario bastante más potente. Se esperaba un Mario más tocho. Y claro. Le sacan esto. Y dicen. Pues a ver. El Golf. Quizá no es lo más llamativo de todo. ¿No? Pero al fin y al cabo. Tiene pinta de que va a ser un juego divertido. Los Mario generalmente suelen ser juegos muy eficaces. Toquen el género que toquen. Suelen ser juegos bastante eficaces. Y bueno. Aquí tenéis. Pues esta opción. A mí personalmente. No me llama. A mí este juego particularmente. No me llama. Yo no creo que sea un juego. Que acabara comprando. A mí me interesa bastante más el Mario Tennis. A mí personalmente. Me gusta más que el Golf. Pero mil veces más. Pero bueno. Al fin y al cabo. Otro Mario. También nos han sacado. Nintendo Switch. Son solo Marios. Pues este. Es el único Mario que vimos durante el día de ayer. De todos los videojuegos. Pero bueno. No está mal. Este. Este. También aquí. Recopilando la colección de Ninja Gaiden. ¿De acuerdo? Pero este videojuego. Saldrá en otras plataformas. Al menos según la información que estoy viendo. Sale en otras plataformas. Aparte de Nintendo Switch. Y dice que sale. 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 El 10 de junio. El 10 de junio. Tenemos el Ninja Gaiden. La trilogía en este caso. Y bueno. Esto es un juego que. Se estaba cantando. Que ya aquí va a salir. Se está cantando desde hace bastante. Hubo bastante filtración sobre este videojuego. Sobre esta trilogía. Que le van a recuperar. Y bueno. Ya veremos que tal. La pinta. Bueno. Al fin y al cabo. Están recuperando esos juegos. Y seguramente. Un remasterizado. Un pequeño lavado de cara. Y poquito más. Ya veremos que tal funciona esto. Pero bueno. Al fin y al que hago un título esperado. Y un título que por fin traen. ¿No? Y bueno. Luego. Cosas varias en cuanto a contenido. Cosas varias. Como lo del Animal Crossing. Esto a mi me ha encantado. El contenido de Mario. De Animal Crossing. Que ahora se van a poder poner. Los tubitos esos. Para desplazarte de un punto a otro de la isla. Yo no sé si esto será permanente. Pero es un lujo. Es decir. Es decir. A mi me va a reactivar mucho. Al Animal Crossing. Este contenido nuevo añadido. Porque ahora vas a poder poner. Muchas cositas nuevas. Vas a poder decorar muchísimo más la isla. Sobre todo poner los atajos. Que eso a la larga. Aunque no tengas la isla decorada. A lo Mario. Te va a acabar siendo bastante útil. Para los desplazamientos. De un punto a otro. Y esto. La verdad que me moló. Sinceramente. Me moló. Esto sale el 1 de marzo. El 1 de marzo. Sale este nuevo contenido. Ya prácticamente. Lo tenemos a la vuelta de la esquina. Este contenido. Y debajo. ¿Qué es lo que tenemos? Hyrule Warriors. Que tendrá un DLC. A mi personalmente. Esto no me ha gustado. No me ha hecho ni puñetera gracia. Porque el juego lo tenemos muy reciente. Y sinceramente. Ahora sale para el 28 de mayo. Todo esto. Y lo que habla. Es de un contenido. Que va a traer. Pues unos trajes. Va a traer unos desafíos. Y yo no sé si con desafíos. Se refiere a nuevos mapas. Son misiones ya dentro de los mapas que hay. No lo sé. Veremos a ver. Porque ese contenido. A mi personalmente. Me mosquea. Que al poco de salir un juego. Vaya un DLC. Y de pago. Quiero decir. A mi personalmente. Me mosquea. En este caso. Costaría 19 euros. Vale. Saldría. En mayo. No. En junio. Saldría. En junio. Con nuevos personajes. Variedad de armas. Y bla bla bla. No sé. Ya veremos. Cuando den todos los detalles. De este contenido. Pero a mi insisto. Personalmente. No me gusta que hagan este tipo de cosas. Al poco de salir un videojuego. Que te calcen un DLC. Personalmente. A mi no me ha gustado nunca. Y con el Lurie Warriors. No va a ser menos. Un juego por cierto. Muy divertido. Y bueno. Seguimos con más contenido. En este caso. Formato físico de Hades. Para Nintendo Switch. Yo lo estaba esperando. Se viene. Es decir. Este juego. No lo quería comprar. No lo he querido comprar hasta ahora. Y ahora que está para Nintendo Switch. En formato físico. Se viene. Ya os lo digo yo. Tenía muchas ganas de jugar a Hades. Y luego tenemos estos Joy-Con. Estos Joy-Con. Del Zelda este. Que van a recuperar. Pues bueno. La verdad. Son muy bonitos y tal. Yo. Yo no me los compraría. Yo personalmente. No soy muy de esto. ¿No? Y teniendo en cuenta lo que valen. Pues no sé. Tampoco. Tampoco me urge. Porque yo los Joy-Con. No los utilizo prácticamente nada más. Que cuando juego en portátil. ¿No? Y para el resto utilizo el mando Pro. Y no sé. Ahora mismo no me urge tanto. Pero la verdad. En cuanto al diseño. Está bastante bonito. ¿No? Y luego tenemos alguna cosa más. Como el Capcom Arcade Arcadium. Y luego el Naut City. Este videojuego. Este videojuego. La verdad. Que sorprendió un poquito. Es un juego de Electronic Arts. Y bueno. La verdad. Que el juego. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Parecía al principio. Una especie de Fortnite. Pero con un balón. No sé. Ha dejado una. Ha dejado una sensación bastante extraña. ¿No? Pero bueno. Más variedad. También había. Del Plantas Contra Zombies. Un juego. Un shooter. En tercera persona. De Plantas Contra Zombies. Y por supuesto. También tenemos. El Samurai Warriors 5. Un Moushou. Que también va a estar disponible. En todas las plataformas. Y bueno. En general. Como digo. Ha sido. Ha sido un evento. Cargado de títulos. Cargado de nuevos lanzamientos. Y algunos lanzamientos. Insisto. Bastante potentes. Pero quizás. No era todo lo que uno se podía llegar a esperar. Y bueno. Tendremos que esperar a próximos eventos. A buen seguro. Zelda tendrá su propio evento. A buen seguro. Zelda va a tener su propio evento. Como lo tuvo Mario. Y es más que probable. Que nos encontremos juegos bastante tochos en adelante. No. No. No descartes a Nintendo por ahora. Porque es que ya de entrada. Este primer trimestre del año. Nintendo es la que lo va a dominar. Absolutamente todo. Y luego ya. Cuando empiecen a anunciar el resto de títulos. Os digo. Que un año más Nintendo va a ser la que se coma el mercado. No infravalores a Nintendo por favor. Porque son los que al final llevan los últimos años dominándolo todo. Pero bueno. A partir de aquí. Pues como siempre. Tenéis la caja de comentarios. Para exponer todo lo que serían vuestras opiniones sobre estos temas. Y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo. Un saludo.